Hola Daniel del equipo de soporte técnico de Mercatelli, en este vídeo vamos a aprender cómo configurar inicialmente nuestro chatbot, para esto nos vamos a la parte izquierda de nuestra plataforma, seleccionamos el icono de chatbots y damos clic en añadir chatbot. Dentro del paso 1 nosotros vamos a ingresar la información básica del bot, en el cual nosotros podemos ingresar el nombre del bot y elegir una plataforma, Whatsapp, Instagram o Messenger, recordemos que si deseamos enviar PDFs pues es posible solo enviar en Whatsapp y en Messenger mediante el bot, si nosotros pues queremos que el mismo bot se active para Instagram y PDFs pues no va a ser posible adjuntar PDFs en Messenger y en Whatsapp, debemos pues generar otro bot similar al que nosotros estemos generando para Whatsapp y Messenger. En este caso también activar el chatbot, si deseamos lo activamos de este momento y si no deseamos pues lo desactivamos. Vamos a dar clic en continuar y aquí pues en el paso 2 vamos a elegir los horarios o días que nosotros deseamos que se active nuestro bot. Si nosotros deseamos que se active un horario en específico, damos clic en agregar un horario, seleccionamos el día, la hora, cuándo empieza y cuándo termina nuestro bot y así pues podemos ir nosotros seleccionando lunes, martes de 8 o de 8 am de la mañana y termina el mismo lunes a las 5 pm. En el caso de que este sea la configuración pues que nosotros deseamos que tenga nuestro bot, si deseamos que nuestro bot pues opere directamente las 24 horas del día, vamos a dar clic en activar todos los días y nos vamos a dar clic en continuar. Ahora, en el paso 3 tenemos el texto de activación del chatbot. Activar con cualquier iteración, lo que hace pues esta funcionalidad si nosotros la marcamos es que cualquier cliente que escriba pues un texto o un mensaje al número de teléfono conectado acá a nuestra plataforma, siempre se va a activar con cualquier texto, ya sea un punto, un carácter especial, un emoticón, se va a activar el bot. Obviamente tenemos que seguir nuestras reglas que tenemos acá. Activar chatbot solo para conversaciones nuevas. Si el chatbot está marcado con cualquier iteración y tenemos esta opción marcada de activar chatbot solo para conversaciones nuevas, lo que va a hacer el bot pues es directamente activarse solo para conversaciones nuevas que ingresan a la plataforma, es decir, conversaciones que no tienen ningún historial en nuestra plataforma. Conversaciones o números de teléfono de clientes que antes no han sido registrados en la plataforma. Ahí funciona y ahí se activa pues esta función que dice activar chatbot solo para conversaciones nuevas. Si nosotros deseamos reactivar el chatbot para conversaciones inactivas, podemos seleccionar. Lo que hace esta función pues prácticamente es que cuando un cliente ya ha tenido un historial previamente antes ya o conversaciones con uno de nuestros agentes que tengamos nosotros operando en la plataforma, se va a activar, podemos tener un tiempo de reactivación de una hora, de dos horas, de cuatro horas, de ocho horas, incluso hasta de setenta y dos horas. Tenemos otra funcionalidad que si nosotros no tenemos pues la función de activar con cualquier iteración, deseamos activar con una palabra clave. Entonces, recordemos una palabra clave, entonces yo deseo que se active con la palabra clave hola y que tenga estas mismas configuraciones de acá. Puedo agregar n palabras, como ustedes lo ven. Lo que va a hacer el bot es identificar, si es que estas palabras se encuentran configuradas aquí en el bot, se va a activar mediante estas reglas que nosotros tengamos acá. Debemos tener en cuenta que las palabras deben coincidir al 100%, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Siempre debe el cliente pues o la plataforma reconoce que cualquiera de estas tres palabras o las palabras que nosotros deseamos, pues deben ser tal cual como están aquí configuradas para el texto de activación. Siempre que nosotros hagamos esto, pues verifiquemos que no tengan espacios, que no tengan comas, que no tengan apuntos, porque como les digo, pues el bot se va a activar siempre y cuando coincidan al 100% estas palabras, incluso con espacios, puntos o comas. Una vez visto este paso tres, vamos a dar clic en continuar. Y aquí pues nosotros es un mensaje de despedida del bot que podemos activarlo, ¿no? Para que podemos pues decirle a nuestro cliente, ahora uno de nuestros agentes te atenderá, muchas gracias por contactarte. Ejemplo, con Mercatelli, ha sido un placer poder atenderte, que le mande el bot directamente este mensaje a nuestro cliente una vez termine la interacción. O si no, pues podemos de igual manera desactivarlo. Una vez podemos desactivar, vamos a dar clic en crear chatbot y podemos configurar este mismo momento las opciones del bot o lo dejamos para más tarde. En este caso lo vamos a dejar para más tarde. Entonces, esa es la configuración inicial que nosotros debemos hacer para pues activar nuestro bot. Como ustedes pueden ver, las plataformas en las que va a interactuar el bot por el momento es en Messenger e Instagram y el estado del bot está en activo. Si nosotros deseamos activarlo, le damos clic aquí en activar. O si le deseamos desactivar, en este momento lo desactivamos. Recuerden que si lo dejamos activado, el bot solo se va a activar con las palabras claves. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Con las que configuramos nosotros. Si queremos pues editar la primera configuración del bot, damos clic en editar. Y vamos a verificar cada uno de los pasos pues que nosotros configuramos antes. Si queremos eliminarlo, pues lo eliminamos. Y si queremos ya alguna vez empezar a dar las opciones del bot, vamos a dar clic en configurar. Una vez estemos pues en configurar, esta es la vista de la configuración del bot. En lo cual pues lo volvemos a ver en el próximo video. ¡Gracias!